Hola a todos y bienvenidos a un décimo episodio de Dead Island, yo soy Unison y empezamos Bueno pues bienvenidos a un nuevo episodio de Dead Island con Germán, hola Germán Hola Unison Y nada, nos quedamos aquí, llegamos al ayuntamiento por las alcantarillas y yo os dije que este capítulo tenía el recuerdo Porque yo ya os comenté que este Aldea de Island ya había jugado y nada, tengo el recuerdo de que me gustó bastante Vamos a ver si puedo reparar alguna cosa, nope, de momento no Y nada, vamos a ver lo que nos quiere el tío este, a ver que hay por aquí, alcohol, no quiero alcohol, bueno si, por hacer cóctel, más que nada Vale, vamos a ver lo que nos dice el tío este ¿Nos dices algo? No No nos dicen nada Tenemos que ir por aquí, arriba ¿Me sigues? No sé Esto es por aquí A ver lo que nos dice el alcalde Toftanis Se parece a Miyagi, que no, no importa ¿No? No, no importa Bueno, me siento, pero eso no es imposible Nuestro alcalde Eso es todo lo que necesito decirles para ti Ahora, las personas están esperando en mi y tengo cosas que hacer Eso es todo lo que nos dicen Ellos están jugando por su propio equipo, y creo que es hora de hacer lo mismo. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que tenemos que encontrar ese hombre en el radio. Y el guardia de vida. Nos prometimos ayudar. No, no, el guardia de vida, hombre. Si no por él, nos quedamos aquí como esto. Haz la llamada. Gin, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. ¿Estás capaz de obtener algo? Estamos llamando a la salida. Ven a nos en el salón. Espera, ¿qué estás planeando hacer? Si, si vamos a sobrevivir, tenemos que salir de aquí. No hay nadie aquí nos va a ayudar. Nos deberíamos ser los que ayudan. Nosotros somos los únicos que pueden. No puedo ayudar a mi padre, pero puedo ayudar a los demás. Gin, escucha. La mejor manera de ayudar a todos es encontrar ese hombre en el radio. Él es el único que entiende lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros solo estamos gastando nuestro tiempo aquí. ¿Qué quieres hacer, Gin? Es por ti. Quiero asumir a todos. El resorte, la iglesia, la estación de policía... ¿Están los m****** en la estación de policía? ¿Estás malo? ¿Qué pasa conmigo? Nosotros vamos a gastar a todos pero la estación de policía. Esos m****** pueden ayudarse por sí mismos. Luego vamos a encontrar la voz en el radio. ¿De acuerdo? Voy a estar en el salón de la estación de sello. ¡Suscríbete y sal! Vamos a ver lo que tenemos. Sí, justo como todos. Es todo sobre el dinero. Vamos a ver lo que nos quieren por aquí. Joss. Indiana Joss. Este es jodido. Todas las entradas en el mercado se han barricado. Excepto la que muy poca conocen. Seguire y hablar con el dios. Eso lo voy a dejar a nadie si ofrecen un poco. No, no he visto. Pero imagino que experiencia y toda esa mierda de siempre. Pero tenemos que ir a un supermercado. Y en el supermercado hay una banda de tíos armados. Y este tío a ver qué quiere. Busca de traer alcohol para el guardia. Creo que ya tengo. Ok. Estoy quedado aquí por el tiempo de guardar esta tíos armados. Entonces, si pudieras ir a la tíos de la oficina de la mayor. Vale, sí, tengo. Ya está. Ahora. Ah, bien. Y ahora tenemos que ir por aquí. Desde aquí hasta el supermercado. Bien. Entonces, nos vamos por las alcantarillas. Y luego a la putada es que... Que en el supermercado hay un mogollón de tíos con pistolas. Y nos van a dar por el hojaldre. Verás tú. ¿Estás por ahí? Espera, ya estoy. He reparado el machete a 400 ahora. Bueno, he reparado. He mojado. Vamos a ver. Nada, sin más. Ahora es seguir unas alcantarillas hasta... Hasta llegar aquí a una vida energética. Un zombi que intenta moverse. Lo que va a hacer va a ser ponerme la tonfa. Joder. Esto... Ya verás tú. Qué risas, eh. Vale. Tengo ya aquí a dos. El agua creo que no hay que pisarla, ¿no? Ostras, ostras, ostras. Espera. Aléjate, 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 aléjate. Vale. El agua este no hay que tocarla. Es el problema. Aquí tienes una bebida energética si necesitas. Sí. Hola. Eh... Por aquí arriba... Arriba igual hay algo. No, no, tío. ¿Dónde está? En una nevera que hay en el agua. No. Ah, vale. Tenemos esto. Bien. Solamente había eso. Ah, no, mira, aquí hay una puerta también. Pero que no hay nada. ¿Qué es esto? What? Buah, se me oye el ruido este súper extraño. Es una puta mierda. La verdad es que no sé por qué ocurre. Y espero que la gente no tenga que oírlo. Si no lo oís, o sea, yo estoy oyendo un ruido súper desagradable. O sea, es horrible. ¿Esto qué es? Dinero, bebida energética... Vale, pues... Pirémonos. Vamos. Espera, cogemos igual el... Lo rojo. ¿El bar trail? Sí. ¿Puedes cogerlo desde ahí? Vale. Sí. Por aquí... No hay nada. Seguimos para adelante. A ver, déjame un segundo. Oigo algo, eh. Es al otro lado. Espera, eh. No te acerques. Vale. Aleja, 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 aleja. Vale. Esos por lo menos son fáciles de matar, porque te acercas y ellos solo se matan, así que... Sí. Pero la putada... La putada... La putada, ¿sabes cuál es? Cuando te... Cuando no te das cuenta de que está cerca, te acercas tú sin querer y te meten en el gran ostión del siglo. Entonces es una putada enorme. Sí. Vale, por aquí está cerrado. Aquí hay comida si necesitas. Pero es por el otro lado. Es por aquí. Ahí hay un zombi. No sé qué está pasando aquí, pero... Llevan todo el día tirando... Cuidado. Pohetes. ¡Hostias! Ven abajo. ¿Es un tocho? No, no. Sí. ¡No! No, tío... ¿Has muerto tú también? Sí. Bueno, a menos me lo he llevado conmigo. A ver. A ver. No es algo. Vale. Por aquí nada. Entonces tendremos que... Tendremos que... Por ahí hemos salido. Sí, eso es. Tendremos que ir por aquí. Es por esta de aquí. Ah, mierda. Espera. Que coja la hoz que está parada. Ah, no. La tengo yo. Ya decía yo. Me parecía raro que hubiera soltado el... Esto. Toma. Estaba diciendo... Digo... No sé. Aquí. Espera. Esto para ti. Y eso para ti. Ay. Como estaba al lado del esto, creía que lo había echado el zombi. El... El esto. Es que es lo que... Ha hecho explotar. Ya, ya, ya. Vale. Ya estamos en el supermercado, creo. Y esto es un problema. Porque ahora nos van a dar por el hojaldre. Sí. Y yo no tengo munición. No. Yo tampoco. La clave es matar a uno. La clave es matar a uno y a todos los demás. O sea, y quitarle la munición a ese uno. Yo tengo una pistola muy, muy buena. Vale. Pues tú te encargas de eso y yo les lanzo los rollos. En plan... Coge... Coge la botella esta. Ah, no. Creo que todavía no. Vale. Espera. Sí, sí, sí. Estamos en el supermercado. Hay un tocho. Hay un escupidor de esos. ¡Ostras, tú! Cuidado, eh. Aléjate. Sí, sí, sí. Perfecto. Ah, mierda. Sigue vivo. ¡Hostia! ¡Corre, corre! Gua. Ha muerto. Aquí está la off tuya, eh. Es muy buena, eh. Se ha cargado unos cuantos. Mierda. Mierda. Aquí hay unos. Hay aquí para reparar o algo. Sí. Sí. Y ahí tres va vida energética. Vale. Vale. Eso por un lado. A ver si puedo reparar algo. Un modo de alta tensión. Un electrochoque. Un cuchillo extenuante. Es que estas cosas las voy a tirar. Lo, 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 lo. Voy a reparar esto y voy a reparar esto. Y mejorar. No puedo mejorar nada más que la maza salvaje. Igual sí la mejoro. Hola. Creo que sí. ¿Qué es eso? El machete, mi mejor machete lo he mejorado con... Electrochoque ese. Con una mierda, eh. Sí. Vale. Perfecto. Pues... Es, es, es. Eh, 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 eh. Vamos ya para allá, ¿no? ¿O qué? Sí. Tengo ganas de probarle. Creo que la electricidad lo que hacía era para... Paralizarles. Vosotros os he... He escogido el arma adecuada. Creo, eh. No estoy seguro. Pues si es así, he cogido el arma adecuada. Porque este es el que más... El más dañino que tengo. A ver aquí abajo. Aquí hay un... Martillo de clavos. O zapatillo, creo. Y he recogido un cráneo naranja. Un segundo, eh. Lo que voy a hacer va a ser tirar armas. De estas que tengo aquí de mierda. Por ejemplo. Cortadora extenuante. Cuchillo casero extenuante. Este... Soltar. Cuchillo extenuante. Mira. No, pero este es alto voltaje, eh. Lo mío es de alto voltaje, lo que he hecho. Eh... Sí, pero sigue haciendo daño eléctrico. Sí. Vamos para arriba. Ya. Vale. Espera. Podemos aquí? Sí. Esto hay que tener cuidado, eh. Ahora. Es que no me acuerdo cuando entrábamos ya al supermercado. Esto por aquí no podemos entrar. Eh, tengo munición de la pistola. Bien. No sé de dónde, pero... Tal vez hay algo en aquí. Espera, espera un segundito. Voy a ponerme la pistola. Que se me ha cambiado por el alcohol. Vale, estoy. Espera. Antes de entrar ahí... Es que hay... Un arma. Es... La que yo tengo es un poco mejor. Vale, bien. Cógela, cógela tú porque esa... Tengo... Tengo once balas. ¿Once? Sí. Vale. Vamos a entrar aquí, nos cargamos a estos zombies. Igual con un poco de... Ah, no. No hay zombies. Oh, mierda. Hay humanos. ¿Dónde? Hay un humano. Pero espérate. Todavía no entres ahí. Ah, quería que te referías ahí. No. Voy, voy, voy. Espera. Déjame... Es que estoy buscando aquí a ver si hay munición. ¿Estás conmigo o dónde estás? Aquí dentro. Es que quería que te referías a entrar ahí. No, no, no. Me refería a esta puerta de aquí. Vale. Estoy mirando a ver si hay... Pero no, no hay munición. Vale, pues vamos. ¿Cómo? Estaba detrás de esta... De eso de ahí. De esa estatería en la que te hice frente. Dale. Ahí está. Vamos a intentar cargarnos a todos ahora. No hay munición. No hay munición. LLEGAR! Tocopo balas. Joder, que... Yo estoy yendo a por unas Ven, ven para aquí, ven para aquí Ah, no tengo balas ¿Y este tío? Voy a intentar ir por atrás Tengo aquí a uno Me había descargado a los dos que había Aquí tengo a otro yo Joder Necesito ayuda aquí, necesito ayuda aquí Voy Gua, 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 gua ¿Puedes curarme? Sí, espera Ahora No me sale que me hayas curado Me cago en la leche Yo no tengo balas, macho No sé dónde Ahí hay una pistola Aquí hay balas Vale Voy a mirar a ver si este tenía balas ¿Tienes algo bueno? Aquí hay más En el lado que estoy yo Vale, vale 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 Aquí hay una de energética Aquí tienes a la energética, tú ¿Dónde? Aquí, aquí Bueno, por aquí Hay muchos por aquí ¿Han muerto ya todos? Es que en principio creo que sí Ah, mira, aquí tienes la máquina Aquí tengo Vale Aquí tienes máquina ¿Y de esta máquina se pueden coger? Sí Ah, vale De esta Vale, ya estoy Vale Había uno ahí Se han cerrado Hay que intentar pasar por otro lado Por aquí Aquí ¿Qué pasa? Oigo Vale Vale, aquí hay dentro Hay Se ha volado Sí De hecho le podemos dar ¿Qué mierda es esto? Un momento Aquí hay información Podemos entrar, eh, aquí Espera, espera Que no encuentro No encuentro el machete No encuentro el machete ¿Dónde estás? ¿El que acabas de hacer? Sí No me jodas No has podido perder eso Vale Pues ya estamos Pues que nos hemos llevado un susto Porque Germán al coger una pistola Había tirado el machete Que se acababa de hacer Y eso es un problema Hay, hay, joder Hay aquí uno Hay uno de los Tío No le hago nada, eh Buah 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 ¡Qué hostias Metel, tío! ¿Qué coño nos matas a este? Ay, ya sé Ya sé, ya sé, ya sé ¿Está muerto? No, no Me va a matar a mí De hecho me ha matado a mí Joder, tío No le haces nada con eso, eh Voy, 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 voy Voy, voy, voy Voy, 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 voy ¿Murió? Sí, vale El machete hace mucho A ver, en esto se puede comprar bebida Vale Creo que es esta la que tenemos que romper, eh Vale Anda, supervivientes ¿Y qué pasa si no me tiró al negro? Inventario Aquí tienes un botiquín Voy Espera porque voy a revisar un poco esto de aquí afuera Aquí tienes un machete De los buenos, creo Aquí A ver, es que a ver Tiene bastante ataque Sí Yo porque eso te va a venir bien Vale, pues a ver ¿Qué hacemos ahora tú? Espera, a ver Que quito Joder Mierda He tirado la pistola Yo también Vale, voy a entrar, eh Aquí ¿Estás conmigo? Sí Vale Vale Por aquí He estado despejado Esta pistola Esta pistola es buena A ver si puedo darles con esto Voy a tirar alguna de las pistolas estas que tengo que valen una mierda Aquí hay más Aquí hay más Esta la suelto y me cojo esta Voy, eh Voy ¿Dónde estás? Eh ¿A dónde lo has matado? Este tiene un fusil ¿Quieres el fusil o lo cojo yo? Cógelo tú A ver mierda Vienen más Voy, voy Cojo el fusil Tengo el fusil, eh Ah Mierda Entre los dos Vale, ya ha muerto Vale, vale Tienes aquí otro fusil para ti Aprovecha y cogetelo Pues lo que sea Pero el fusil Es mucho fusil A ver, ¿dónde? Espera, espera Eh, ¿dónde está? Ahí En el web con el que acabo de estar yo ahora Ahí, ahí De frente a la izquierda Aquí ¿Esto qué es? Aquí, aquí 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 En este Ah, bien Eh No No ha dado tiempo Bueno, espérate A ver si después de la cinemática Se me ha bogeado la imagen Se me ve como con azul de fondo Bueno, pues nos volvemos a meter las alcantarillas para huir Yo creo que vamos a ir dejando por aquí el capítulo de hoy Ahí ya tenéis una buena ración de... Eh, 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 eh ¿A dónde ibas tú, ojos rojos? Tranquilito, eh Ya está Ahora sí Despedimos tranquilos Eso, que habéis tenido una buena ración de... De zombies Y nada, espero que os haya gustado Darle un like Un favorito Dejarme un comentario En el vídeo Y nada Germán Tú y yo Que viene más, eh Que viene más Bueno, venga Vamos a despedirlo en plan bien Y un tocho ¿Dónde? Ah, no No era tocho Uno que explota Cuidado Ah Me ha matado Bueno, vamos a esperar a que Germán se... Recupere Y ahora sí Que despedimos el vídeo Darle un like Un favorito Dejar un comentario Suscribiros Si aún no estáis suscritos Seguidme en las redes sociales Y Germán Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Bueno Adiós Por favor Ayúdame a suscribirme a este canal Para ver más vídeos Soy un creeper sin manos ¿No? Ayúdame a suscribirme a este canal